Xala ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Ya que el amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo Será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor A aquel amor que ahora se ausenta Y esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Ni a Sophie No te queda de otra Que tenerte con tu negro Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor A aquel amor Aquel amor que ahora se ausenta Y esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Eh, te vas a Júpiter y yo pa' Marte Con el recuerdo que yo supe amarte La vida es demasiado corta Para vivir siempre peleando sin colar Y aunque esté lejos de mí Que Dios te bendiga Pero no puedo seguir a tu lado La vida es demasiado corta Para vivir siempre peleando sin colar La vida es demasiado corta Para vivir siempre peleando sin colar La vida es demasiado corta Aunque esté lejos de mí Mua, más lejito, más lejito, mua Que Dios te bendiga El buen adiós La vida es demasiado corta Para vivir siempre peleando sin colar Ese bla 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 que no me deja dormir Revisa el celular y no me dejan vivir Tu ve La vida es demasiado corta Para vivir siempre peleando sin colar La vida es demasiado corta 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 Gracias.